Hola que tal, ahora les traigo un tratamiento que me han pedido desde hace mucho tiempo es un tratamiento de Olaplex, se trata de este kit, yo compre este kit de viaje que son de 100ml cada botella, contiene 3 botellas, 2 del paso numero 2 y 1 del paso numero 1 también compre la botella numero 3 aparte que viene siendo esta, esta no viene con el kit esta la puedes comprar aparte, yo ya había comprado este kit desde hace unos meses solo que no lo había utilizado ya que lo quería probar aquí con ustedes el Olaplex es un multiplicador de los enlaces de la fibra del cabello el Olaplex funciona mediante la búsqueda de enlaces únicos de hidrógeno y azufre y los revincula para formar enlaces de disulfuro antes, durante y después de tratamiento o sea que vuelve a unir las fibras capilares del cabello este producto trabaja de adentro hacia afuera, es libre de silicona, sulfato y no es testeado en animales así es como viene el kit, trae 3 productos con su dosificador trae el paso numero 1 que es bastante liquido, como si fuera agua trae 2 del paso numero 2 no trae el paso numero 3 en este kit este kit lo venden a profesionales que viene siendo el paso numero 1 y el paso numero 2 y para los que no son profesionales pueden comprar el paso numero 3 que es idéntico al paso numero 2 ya que contiene los mismos ingredientes, lo unico que cambia son los porcentajes del ingrediente el paso numero 1 es el principal ya que este ayuda a proteger y reconstruir el cabello al paso numero 1 se le coloca el dosificador para medir la cantidad que necesita el paso numero 2 es una crema como cualquier otra crema para el cabello este es un tratamiento final para proteger el cabello de cualquier proceso químico ayuda a hidratar y fortalecer el cabello y el paso numero 3 lo compre aparte ya que no viene en el kit este es para seguir el cuidado del cabello en casa se utiliza una vez a la semana o para procesos químicos antes y después el paso numero 3 contiene los mismos ingredientes que el numero 2 solo que en diferentes porciones, en diferentes cantidades el paso numero 2 viene mas concentrado voy a utilizar un recipiente de plástico no aerosol que sea de esta forma que no sea de spray voy a agregar 90 mililitros de agua mas 15 mililitros de olaplex numero 1 esta cantidad la agrego en el agua las porciones varían dependiendo del largo del cabello una porción de olaplex equivale a 6 porciones de agua por ejemplo si agregamos un mililitro de olaplex vamos a agregar 6 mililitros de agua lo tapamos muy bien y agitamos así se ve mi cabello antes del olaplex esta un poco esponjado se siente un poco reseco vamos a ver que tal funciona el olaplex en mi cabello voy a aplicarme el olaplex numero 1 en el cabello seco el olaplex se aplica de preferencia en el lavacabezas por ser demasiado liquido voy a dividir mi cabello en dos secciones el cabello tiene que estar completamente mojado con el olaplex y se deposita el olaplex mas en las puntas ahora se le dijo Ya que apliqué el Olaplex número 1 y quedó el cabello empapado Voy a dejarlo reposar por 5 minutos Para poder aplicar el paso número 2 Ya que pasaron los 5 minutos voy a aplicarme el paso número 2 Voy a aplicarlo generosamente Igual enfocándome más en las puntas ¡Suscríbete al canal! El paso número 2 se aplica sin enjuagar el paso número 1 Se aplica encima del paso número 1 Según en el instructivo El paso número 2 se deja reposar por 10 minutos Pero entre más tiempo lo dejes en el cabello es mucho mejor Yo en mi caso lo voy a dejar reposar 30 minutos Voy a enjuagar con shampoo y acondicionador Ya que enjuague mi cabello ahora voy a aplicar el paso número 3 El paso número 3 se aplica con el cabello limpio y húmedo Nada más se quita el exceso de agua con la toalla Y se hace el mismo procedimiento que el paso número 2 Se aplica generosamente en el cabello Igual el paso número 3 se deja por 10 minutos Pero yo voy a dejarlo 30 minutos Igual voy a enjuagar con shampoo y acondicionador Ya lavé mi cabello después del paso 3 Ahora voy a peinarlo Voy a utilizar un peine de dientes ancho Como pueden ver se desliza muy bien el peine No se atora Voy a dejar secar mi cabello al aire libre No voy a utilizar secadora ni plancha No voy a pulirlo Tampoco voy a aplicarle productos Ya sea aceite, sílica o cualquier otro producto en el cabello Para que vean los resultados Ya que quiero ser muy honesta con ustedes Porque es un producto bastante costoso Y quiero mostrarles si el Olaplex funciona o no Ya que se me secó el cabello al aire libre Sin utilizar secadora o plancha Y sin aplicarme ningún aceite, gel o mousse en el cabello Así fue como me quedó Se ve un poco más ondulado Noto las puntas menos abiertas que como las tenía No noto un gran cambio en el cabello Será que es un producto que trabaja desde adentro hacia afuera Siento que este producto es como para trabajarlo en procesos químicos No tanto como un tratamiento No sé si sea porque es la primera vez que lo utilizo Pero no noté un gran cambio Según los beneficios del Olaplex Es prevenir los daños durante y después de una decoloración o tinte Restaura los cabellos dañados de manera profunda y permanente Según se obtiene un cabello más fuerte, saludable y brillante Cosa que no noté la brillanteza en mi cabello Como digo ha de ser porque es la primera vez que lo utilizo Y también hace que el color del cabello dure por más tiempo Lo que sí me gustó de este producto es que me onduló el cabello A comparación de como lo traía Lo traía anteriormente como semiláceo o semi ondulado No lo traía tan ondulado como ahora Ya que mi cabello normalmente es ondulado Pero por tantos procesos químicos de coloraciones, tintes Han hecho que mi cabello pierda su forma natural Voy a seguir usando el Olaplex para ver si funciona al 100% Si vuelve mi cabello a ondularse como antes de los procesos químicos Y bueno esto sería todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse y comentar Y nos vemos en el siguiente video Ya que tenemos el trepé deseado Voy a rociar un poco de laca o de spray Voy a utilizar esta de la marca John Vamos a rociar solo un poco Ya que lo rociamos Ahora vamos a enrollar el cabello Y vamos a pasarle la plancha Y vamos a hacer un poco de laca o de spray